y seguimos en la costa del sol específicamente en la axarquía que es el lado este de málaga y tengo que decir que no dejo de sorprenderme con esta zona realmente está muy muy interesante muy bonito totalmente recomendado hay algo que me llama muchísimo la atención en la costa del sol y es como a lo largo del tiempo se fueron formando colonias por ejemplo en erja y en benalmadena tenemos las colonias inglesas muchísimos británicos en torremolinos están los holandeses en fuengirola y como 20.000 finlandeses una locura por ejemplo en marbella están los rusos y la ciudad en el que estamos hoy están los alemanes entonces hoy y liste ando en torrox en esta ciudad hay muchísimos alemanes hay unos seis mil de los cuales tres mil están empadronados y si le sumamos a los turistas que vienen todos los años todo el año guau en verano esto debe ser casi como estar en alemania pero con playas ya más de 35 grados este es un pueblo relativamente pequeño de unos 20 mil habitantes y eso hace que sea todavía más notoria la presencia de los alemanes acá y más todavía si vemos los carteles de la calle están todos en alemán la mayoría de los carteles están en alemán al punto que este pueblo es conocido como la pequeña alemania pero el eslogan más famoso de torrox es el pueblo con el mejor clima de europa bueno eso ya lo escuché por toda la costa del sol pero si los torroxeños lo dicen tiene que ser cierto así que vamos a ver interrumpso vamos Y mis queridos guiris, aquí llegamos a Torrox Pueblo y la primera impresión es un pueblo muy bonito, muy tranquilo. Y ahora estamos en el centro de la ciudad, en el lugar más concurrido, se llama la Plaza de la Constitución. Esta escultura es el miguero, un homenaje a la Feria de Migas, es lo más típico de Torrox. Miren qué bonito el Palacio de la Joya, este lugar es muy importante porque en el año 1884 recibió al rey Alfonso XII. Hoy día es la Casa de la Cultura y adentro está la Casa de la Moneda y un museo de miniaturas. Este es el monumento de Almazor, que fue un militar y político andaluzi y que supuestamente nació en Torrox hace aproximadamente mil años. Esto debe ser de lo más importante y llamativo de Torrox, la iglesia Nuestra Señora de la Encarnación edificada en el año 1505 y se nota que fue reformada siglos después. Miren el torreón, cuenta la leyenda que acá vivió el príncipe Alderramán. Primer cartel que vemos y sí, está en alemán y en inglés. Guau, esta seguramente es la calle más bonita del pueblo, pero no parece una calle turística. Yo diría que los vecinos hicieron esto, muy lindo. Y no soy yo si no meto mi mano en una fuente de estas. Y miren de fondo, la iglesia de San Roque es una iglesia del siglo XVI, de estilo Neo-Mudejar. ¿Se puede entrar? ¿Y ven? No, hoy mucho dos. Gracias amigo, no nos entendió el hombre. Por cierto, muy bueno como toda la gente de Torrox. Y miren, estamos de suerte. Hoy hay celebración de Cruces de Mayo. Es una fiesta en la que decoran altares como estos, hermosos. Y por supuesto, no puede faltar la buena música española. Vamos a disfrutar de este show de flamenco. Y, por supuesto, no Autumn, no puede faltar la buena música. ¡Suscríbete al canal! ¡Wow! Gracias Torrox, gracias a los artistas torroxeños, disfrutamos un show increíble. ¡Qué bonita cultura! Pero para nosotros es hora de ir a la costa, a la playa, pero antes nos recomendaron dos paradas obligatorias. El convento y ermita Nuestra Señora de las Nieves del siglo XVI y la antigua fábrica de azúcar San Rafael, como pueden ver está totalmente abandonado. Y ahora sí, ya estamos en la costa. La primera impresión de la ciudad es muy buena. Por cierto, si todavía no te suscribiste al canal, ¡suscríbete ahora! No te cuesta nada, es gratis y a mí me ayudas un montón. Muchas gracias. Ya estamos en el paseo marítimo de la playa Ferrara. Y miren, ya vemos los carteles alemanes. Miren, acá hay otro. ¿Esto qué es? Son chorizos, comidas típicas. Wolfgang Backstuhl. Miren, es verdad. Está todo, todo en alemán. Mark Platz es una carnicería alemana con productos 100% alemanes. A ver, vamos a mirar los periódicos. Miren, tienen diarios alemanes. ¡Guau! ¡Hasta revistas alemanas! Es como estar en Alemania. Hasta el centro médico está en alemán. Supermercado con productos alemanes. Miren, una panadería alemana. Está todo en alemán. Bueno, el horario sí lo ponen en alemán y español. Otra panadería, o es la misma, no sé. Si hay un alemán viendo esto, que me traduzca esto, por favor. Seguimos en la playa Ferrara. Está muy bonita, ¿no? Muy, muy bonita. Y como dice este cartel, es verdad. El mejor clima de Europa. Tiene que ser cierto. A algunos carteles sí los ponen en tres idiomas. El infaltable parquecito para los chicos. Esta gente que vive acá, sale de su casa y literalmente ya está en el bar. ¡Qué locura! ¡Qué privilegio tener tu casita frente a la playa, ¿no? ¡Qué maravilla! Y esta gente que sale de su casa, ya tienen para comer pescadito frito. Y de ahí pueden pasar a tirarse en esas tumbonas y disfrutar de la playa. ¡Qué buena vida, eh! Voy con el traductor de Google y ya creo que estoy aprendiendo algo de alemán. Compré una bebida en un minimarket y el tipo no hablaba español. Estamos en una heladería italiana y hasta los italianos tienen portavasos en alemán, boludo. No me sorprende que los alemanes se hayan instalado en esta ciudad. Hay un clima perfecto. Las playas son muy bonitas. Estamos a tan solo 40 minutos de Málaga capital y a 1 hora 40 de Sierra Nevada. Que gran parte del año tiene mucha nieve. Entonces imagínate en un mismo día bañarte en la playa, tomar sol y un rato después ir a esquiar en la nieve. ¡Wow! Estos son privilegios que te da esta zona sur del Mediterráneo. El que lo sabe aprovechar disfruta muchísimo. ¡Wow! Esto es simplemente hermoso, es precioso. Les recomiendo 100% en tus vacaciones por la costa del sol. No te olvides de Torrox. Mirá lo que es esto. ¡Wow! ¡Qué hermoso mundo! Simplemente hermoso. Solamente así puedo calificar a Torrox. Me gusta mucho. Es una ciudad guau. Acá me caigo en cualquier segundo. Chicos, ¿qué les puedo decir? Las palabras sobran creo en este lugar. Torrox es una maravilla. Es una ciudad muy completa. Que tiene un pueblo encantador. Muy bonito. Y la costa es... Vamos. No hay palabras. No tengo palabras. Simplemente miren lo que es esto. Es un lugar paradisiaco. Y mirá, si no conoces la costa del sol, tenés que conocer Torrox. Es que en la costa del sol hay muchísimas ciudades muy, muy interesantes. Torrox tiene que estar en tu hoja de ruta. No tiene ningún cartel ni nada. Pero me imagino que este cañón debe ser súper antiguo. ¡Wow! Está súper duro. Me imagino que es de hierro. Un hierro que se ve súper oxidado. Miren qué bonito. Llegamos al famoso mirador de cristal de Torrox. Este debe ser el lugar más bonito de la costa. Miren el paisaje que tenemos. Te comento, Torrox proviene del árabe Turrux o Turrush, que significa torre. Aunque por acá también pasaron muchas otras civilizaciones, como los fenicios y los romanos. ¡Qué hermoso! Estamos a unos 18 grados, que es la temperatura promedio de la ciudad. Y te comento, el mirador no tiene el suelo de cristal por casualidad. Es que abajo está la antigua necrópolis, una factoría romana donde se fabricaba el famoso garung. Está un poquito sucio el cristal. Miren, este está un poquito más limpio y se puede ver. Vamos a intentar ir abajo. Sí, desde acá se puede ver mucho mejor. Esto es del siglo IV y V a.C. Miren, un niño se dejó la pelota. El mirador está en la playa chica. Torrox tiene 9 kilómetros de playa y todas están muy bonitas. Ahí vemos el faro de Torrox, que es el símbolo de la ciudad. Y justo al lado se encontró una villa romana. En el año 1905, Tomás García, el torrero del faro, comenzó a excavar en los alrededores y encontró esta villa romana clavicum. Lastimosamente no podemos entrar, pero sí al museo del faro. Es un lugar muy visitado, muy recomendado. Nos cuentan historias de la ciudad. Y tiene cositas muy interesantes. Como esto, miren. Una tumba de quién sabe cuántos años de un enterramiento familiar romano. Mis queridos guiris, nos vamos a la otra punta de Torrox, a un pueblito muy bonito que se llama El Morche. Es un pueblito muy pequeñito, pero muy, muy bonito. Ya estamos en la playa del Morche. Con una superficie de 1200 metros de largo, un lugar muy familiar. ¿Cómo quiero que puedan sentir la frescura que estoy sintiendo en este momento? Miren esto. Ahí está Jessica. Y miren qué bonito el parque para los niños. Te repito, es un lugar muy familiar, muy tranquilo, muy agradable. Un lugar perfecto para pasar un atardecer súper agradable. Chicos, y por último nos vamos a una torre de vigía que está muy cerca de acá. Se llama la Torre de Gui. Fue construida en el siglo XV, justamente en el año 1497. Y está en lo alto de un monte. Y gracias a eso podemos disfrutar de este maravilloso paisaje de El Morche. Y muy cerca de acá, en el siguiente monte, hay otra torre de vigía. Aunque ya creo que está del otro lado de la frontera de Torrox. Pero bueno, sigue siendo la exarquía. Esta torre vigía es del siglo XVII. Y fue declarada Bien de Interés Cultural. Pero más que nada, venimos hasta acá para ver esta maravillosa postal malagueña. Bueno chicos, yo desde este precioso lugar, en esta torre y con estas vistas maravillosas, me tengo que ir despidiendo de ustedes. Me sorprendió Torrox, que no es tan chico como me esperaba. Es más, es muy grande y hay muchísimas cosas para ver. Creo que tenemos para uno, dos y tres videos. Yo intenté resumir todo en uno. Tuvimos que dejar muchas cosas afuera. Pero bueno, lo importante fue que se disfrutó. Espero que hayan disfrutado conmigo este viaje. Después de todo, la vida es esto. Es disfrutar. Disfrutar de cada viaje, cada paseo al máximo. Disfrutar la vida. Que no hay otra cosa. Disfrutar y ya. Si te gustó el video, no olvides de suscribirte. Déjame un like, una manito para arriba, que eso a mí me ayuda muchísimo. Y si compartís el video, te voy a estar eternamente agradecido. Así para llegar a mucha más gente y que el canal siga creciendo. Yo me despido desde la maravillosa, desde la hermosa Torrox. Nos vemos la próxima y seguimos gristeando. Hasta luego. Chau. Ah, te dejo unos videos para que sigas viendo. Mira, esto, esto, esto. Y suscríbete, eh. ¡Suscríbete!